Para que el equipo funcione mejor y poder ver a los juveniles acompañados de gente grande. La mente cruce arriba para Fuentes, la bajó, sale la U, ahora... La contra con Osorio, ganó Osorio a gran velocidad, se viene para descontar, lo tiene Osorio, se la va a jugar. Eso no es, eso no es, es... ¡Gol! ¡Gol! De la U, Osorio, insólito, un equipo que pierde y de contraataque en un córner en contra llega a descontar. Osorio, uno para la U, dos para Colo-Colo. Un golazo de Osorio, protegió muy bien la pelota y un carrerón de más de 55 metros para abatir a Brian Cortés. Realmente golazo del chico Osorio. Un jugador que tiene una velocidad bastante llamativa. Un jugador a seguir. Un golazo para la U que se mete nuevamente al partido. A pesar de no haber tenido un gran protagonismo, logra descontar. El ex gimnasia y esgrima la plata. Exactamente, fue el que recibió los tres goles de la U. Bueno, va a pegarle Moya, atención que viene el centro. ¡Está... ¡Gol! De Universidad de Chile. Chorri Palacios. Llegaba abajo del arco también Junior Fernández, pero fue de Chorri. Palacios, Cristian Palacios. Para poner arriba Universidad en la plata uno. Boca Juniors, cero. Con qué facilidad la pelota vuela por encima de la marca de Boca. Que lo corre Rolón. Queda pegado Rolón, me da la impresión. Pero Palacios, es decir, con una jerarquía le pone el pie, le pone la planta del pie. Y con eso impacta el balón y lo cruza. Lo deja mal pisado a Javi García. Que mal marcó Boca. Porque que Rolón vaya a tapar al delantero, al jugador más adelantado del rival. Hay una desconexión ahí de los centrales. Allí va el córner de Arangui. ¡Gol! 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 De Universidad de Chile, Fernández. ¡Qué cabezazo para ganar de arriba en el área! El centro enviado por Aranguis Fernández. Vino para ganar de cabeza a Ronnie. Así, mirá. Imposible para Javi García. Universidad de Chile, dos. ¡Boca, uno! Lo perdieron. Adríncula estaba marcando. Era el salto que pegó. Le ganó muy lejos a Sández. Ronnie Fernández. Cuando el primer tiempo se moría. Calzazo terrible, inatajable. Consigue de pelota parada. Después de un córner producto de un desacople defensivo de Boca. Gracias. 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 Gracias.